muy buenas a todos soy alberga que os traigo una nueva noticia bien el videojuego que presentó ubisoft en el e3 del año de este año en el cual es el el juego strip strip en el que pues podremos escribir en snow war y básicamente pues hacer a la delta se nombre pájaro y poder hacer muchísimas acrobacias con él es decir que es el simulador de deportes de riesgos es decir pues ha anunciado que tendrá dos pases es decir actualmente hubo un pase es decir que fue el primero que fue el primer pase que fue como si fuera una alfa que se registró la gente y las que fueron elegidos pudieron probarle de primera mano es decir pues bien se han anunciado 22 22 demos es decir dos pruebas una la llamada beta cerrada que es la que pues tú te escribes y si eres elegido pues puedes probarle antes y luego pues una demo abierta para todo el mundo para que lo pueda probar este saldrá pues para playstation 4 xbox one ipc en diciembre de este año es decir si no se retrasa su lanzamiento total saldrá el día 2 de diciembre incluso han revelado un tráiler de lanzamiento de cine anunciando la beta cerrada y la beta abierta los días pues bien la beta cerrada se te podrás inscribir en la web de steve que tendrás abajo en la descripción que será del día 10 al 14 de noviembre y en el cual podrás jugar si eres elegido si eres elegido te mandarán un email de que ha sido elegido y te darán un código de descarga para poder descargarlo en la aplicación que tú pidas hayas pedido perdón tanto en pc 4 en xbox one o en pc me empecé ese día a través de la aplicación u play y la beta abierta estará empezará el día 18 al 21 de noviembre y estará pues disponible tanto en pc en ps4 como en xbox one en sus respectivas tiendas así que nada más aquí me despido un saludo ya hasta luego